A una sola realidad, la nada, y a un solo autor, Nietzsche. No tendremos tiempo de redondear o de rizar el rizo, puesto que cuando se habla de la nada no se puede quedar la lección en la nada, a menos que se tengan teorías especiales antropológicas sobre la nada y el hombre, son temas muy actuales, pero no podremos hacerlo porque no nos quedará tiempo. Y por otra parte, por una segunda razón que quisiera que se tuviera en cuenta durante toda la lección, y es que cuando se ha explicado la relación del hombre con la nada, que es una no relación, puesto que con la nada no se puede tener relación, si se da el salto hacia la contraria, se suele caer, caer es para abajo, y esta vez sería para arriba, se cae para arriba o en la moral o en la religión. Y esto lo debemos evitar hoy. Cada uno sacará sus consecuencias, y si logramos hacer una pequeña síntesis de la antropología actual, al final tendremos que decir algo de estas realidades. Pero no es filosófico en este momento, es poner una situación precisamente de vacío, de soledad, y darle inmediatamente una solución, una solución que no nace de la dimensión que se está estudiando, sino que viene desde fuera. Por esto, quizá no queda claro lo que estoy diciendo, por mi culpa, perdón, pero quedará claro después. Por tanto, en síntesis estoy diciendo que dejaremos el hombre con la nada, y que para salir de esta nada, tal como la expondremos, hay caminos evidentemente, pero que no son caminos ni para ser expuestos hoy, ni para ser expuestos desde una pura antropología, como no se la hermane o con la religión, o con unas formas de él. Dicho esto, por tanto, y aceptado, espero, que hoy vamos a terminar en un ateísmo total, tan ateísmo que no es ateísmo, sino que es a-ontologismo, es no ser, si esto se admite podemos empezar la lección científica. El mejor maestro, definitivo y no superado hasta hoy, para el estudio de la nada es Nietzsche, del cual más adelante, en la segunda parte veremos unas palabras, no le voy a presentar ahora, si voy a presentar el nombre, porque es un nombre de justa posición de consonantes, casi todo el alfabeto, como era precisamente su forma de pensar. Federico Nietzsche, no hay que decir, mientras nos acercamos a la nada, que los alemanes construyen con consonantes y que no ponen vocales, lo cual hace que la palabra sea impronunciable y que además sea inhumana. En este caso no vale porque es un apellido polaco. Nietzsche era polaco de ascendente aunque nació en Alemania y él decía que precisamente por ser europeo, se podría preguntar si polaco más alemán da europeo, pero él decía que por ser europeo, era un representante del fruto rubio germánico, de ojos azules, que el titulo estuvo a punto de imponer, siguiéndole, siguiéndole de lejos porque Nietzsche murió en 1900, nace en 1844, cuando él vivió 50 a 56 años, y en 1910. Digo que en la segunda parte le diremos un poco la presentación de su vida, era un hombre evidentemente loco, que no lo loco que sabe, sus exposiciones son de loco, pero cuando el loco es muerto, como decía Jaspers, es el más profundo del hombre, porque el loco no es nada más que un hombre que se ha asomado a horizontes que no son navegables para el hombre y que al volver de esta navegación prohibida, tiene desmantelados sus instituciones, sus temperamentos, todos los ladrillos de su construcción. Este es un loco, por lo menos los locos, los hijos. Y que dice Nietzsche de la nada. Empecemos con dos pinturas. El hombre, de esto estamos hablando, es antropología, no lo olvidemos, estamos intentando una antropología hoy desde la nada. El hombre es un ser, es un ser que a través de una inmensa, larga y dolorosa la evolución ha llegado a ser el ser que es. Un ser que es tanto, que siempre es más. El ser que no es, que el ser que es, que esta es la gloria del mundo. Los seres, los animales, las plantas, son lo que son, que es muy poco ser. El hombre es un ser, que al ser lo que es, inmediatamente se da cuenta de que lo que no es, es mucho más que lo que es. Es su grandeza. Con esto nos asomamos a una verdad que hay que tener en cuenta. El hombre es aquel ser, que al ser lo que es, se da cuenta de lo que no es. Es por tanto, un ser asomado a la nada. El que no es, tiene ser, no puede saber lo que es no ser. Pero el que tiene ser, y ser reflexivo, como el de la consciencia, es un ser que si se da cuenta de que no es, se está preguntando, bueno pues, lo que soy, es lo que soy. Pero es que resulta que, cuando estoy siendo lo que soy, dejo de ser infinidad de cosas que no soy, y se da cuenta. Por tanto, desde el ser, el hombre se asoma a la nada. Ser es, en este contexto, ser es tanto más, cuanto más se da cuenta de lo que le falta para ser. Uno es tanto más ser, cuanto más se da cuenta del ser que le falta para llegar a ser el ser que debería ser. Por definición, pues, este hombre se asoma fuera de sí, y se da cuenta de que en el mar inmenso fuera de sí, hay mucho más ser que el que hay dentro de sí. Así pues, el hombre ya se pregunta, este, este hombre, asomado, ¿qué es lo que me envuelve? Una pregunta, el contorno, es la lección de hoy, ya lo vimos en otro día con Ortega, por ejemplo, en las circunstancias. El contorno que me envuelve, ¿qué es? Supongamos que sumergimos en el mar una cápsula de submarino de bolsillo, como hacía Guston, por ejemplo. Lo metemos en el mar, y apenas se hunde el submarino, empieza alrededor una inmensa presión. Las aguas presionan sobre el submarino, y lo apretarían, lo estrujarían, si tuviera fuerza, o si fuera débil el submarino. Si el submarino fuera inteligente, se preguntaría, ¿qué es eso, eso qué, que está alrededor de mí y que quiere entrar en mí, qué es esto? El hombre se pregunta lo mismo, el hombre está sumergido en algo, todo eso que me envuelve a mí, ¿qué es? Es una presión, evidentemente, de la homeostasis, hay que tenerla en cuenta, una presión que por la ley de la homeostasis, de encima, además, intenta, pretende, igualar las dos realidades. En tanto vivimos, en cuanto estamos más o menos equilibrados, ¿eh? Con la osmosis, de la exósmosis, etc. Eh, así pues, si, si ahí fuera hay algo, ese algo intenta ser lo que yo soy, y yo me equilibro con ese algo, que me envuelve al darme, al darle a ello lo que yo soy y lo que ello no es. Hay un intento de equilibrio. El mar intentaría entrar en el submarino para que las cosas quedaran igualadas. Preguntamos, ¿el hombre es un submarino inmerso en una gran masa de agua? ¿Qué es esta? Una respuesta es el ser. Lo que nos envuelve es el ser, la inmensa ola del ser. El agua del mar que envuelve el submarino, que soy yo, es el ser con toda su potencia, con toda su fuerza, con toda su vibración, con toda su definitiva eternidad. Por tanto, si yo decido abrir el submarino, la escotilla, de forma que se igualen las presiones, y la gran presión del agua va a entrar en un submarino, que se igualen las cosas, resultará que si yo abro la escotilla al exterior, ¿qué es lo que entra dentro de mí? Ser. Ser. Cuanto más me abro, más me equilibro con el exterior, y más ser tengo, porque el exterior es ser. Y aquí una respuesta, la no es esta de hoy, esta es quizá la que estamos estudiando. La otra pregunta es la misma. El hombre que soy yo, está envuelto en una inmensa realidad, inmensa realidad de una fuerza mostruosa, como el lago del mar, que intenta apretar, estrujar, igualar consigo el submarino. Si abro la puerta, entrará todo el mar y nos sumergimos, y somos mar todos. ¿Qué es ese mar? Respuesta, el no ser, la nada. La nada. Así que esta fuerza incontrolable, inmensa, inmensamente más grande que todos nosotros, puesto que todos estamos sumergidos en ella, y en tanto vivimos, en cuanto estamos herméticamente cerrados, y no entra en nosotros la nada. Si le abres un postigo a la nada, entra ella y te quedas en la nada. Las dos pinturas hay que tenerlas pues en cuenta, porque son muy elementales, pero muy fáciles de retener para toda la lección. Como hablar de la nada, es muy difícil porque no tenemos experiencia, nos iríamos muy lejos, y correríamos muy lejos del camino verdadero, si no retuviéramos estas dos cosas. El hombre no es un solitario, el hombre es un sumergido. Lo vimos el otro día, estamos en nuestra circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia. Circunstare en latín significa envolver. ¿Qué es lo que me circunsta? Dirían los latinos. ¿Qué es lo que me envuelve? Respuesta, el ser. El ser con unas puertas boscuosas, porque todo lo que va apareciendo por aquí, es ser que se concretiza. Es una puerta abierta al ser que da un hombre, o un animal, o una flor. Es ser. Si yo estoy por tanto sumergido en el ser, si estoy sumergido en el ser, si la ola que me envuelve es de ser, la reacción inmediata es abrir las puertas, todas las ventanas abiertas, porque cuanto más ser entre en mí, más ser será mucho. No hay que dejar el ser ahí en la noche, cerrada la puerta y no dormido en mí, casi no ser, teniendo la inmensa hora del ser ahí fuera, dormido, atendido en la noche. Sería por tanto. En cambio, si lo que me envuelve es el no ser, es la nada que se quiere cebar en mí, tiene que tener muy cerradas todas las ventanas, porque gota de no ser que entra, como es corrosivo, me irá comiendo, me irá comiendo el ser, y al final desembocó en el no ser. De todas formas, aventuremos una cosa, es inevitable, es inevitable que el hombre que está sumergido en la gran presión del no ser en esta estructura, es inevitable que la capa que defiende el hombre contra la noche, contra el no ser, se oxide de vez en cuando, se haga un agujerito, y gota a gota el no ser entra. Claro, el agua que entra por un agujero, además de que entra, engrandece el agujero siempre. Y resulta que un día el agujero se abre todo, y todo el no ser entra en uno, y es la muerte, y se acabó esto. Y de filósofos antropólogos de la muerte, está hoy el mundo poblado, poblado. Es cierto, la filosofía del no ser, la filosofía de la nada, la tienen ustedes en todo el existencialismo, desde Husserl a Heidegger, a Sartre, que es el gran maestro, y recuerden que Sartre justamente está explicando estas dos cosas, en un libro así, no sé si se lo han leído, 900 páginas tenía la primera edición que hizo. La letra helenea, el ser y la nada. Esta es la visión antropológica del hombre y de la realidad, para Sartre, que acaba de morir. El ser y la nada, este es el juego, lo meteremos en ello, estamos todavía situándonos. El caso de Nietzsche, que es anterior a Sartre, desde el siglo pasado todo él, es un hombre totalmente dado al no ser. Y no solamente no es el hombre o la creación, que es una pura ficción, sino que no son nada ni los valores, la inversión de los valores es típica de Nietzsche, por ejemplo, no es nada la moral, no es nada la religión y no es nada Dios. Si tenemos tiempo, tenemos aquella famosa expresión. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Es decir, para Dios trae esta expresión. O sea, que ya no queda nada. El no ser es tan poderoso que lo corroe todo. Y en nuestro tiempo ya ha corroído los grandes inventos vacíos de la humanidad. Vean ustedes, los grandes inventos vacíos, que eran no ser. La filosofía griega es un globo vacío por dentro, es un no ser, que está allá, nada más. Los grandes inventos vacíos, las palabras gordas de la humanidad, el no ser se las ha comido ya. Estamos en un total no ser. Por otra parte, ya que hemos de hablar de Nietzsche, avancemos a otra cosa. Pero no hay solución, no. Lo único que tiene algún ser es la ilusión, el superhombre. El hombre que vendrá. El hombre que vendrá es un no ser también. Porque está dentro de un eterno retorno. Evie Piedelker que decía el cielo. Todo retorno. En un círculo, es muy griego. Recuerden que Nietzsche hizo su introducción, entrada en el mundo. Era un filólogo con la historia, con la tragedia. Es un estudiador de los griegos. Y cogió la idea. Con griego retorno al cielo. El hombre es un no ser que solamente tiene ser en cuando es un meteoro que retorna. No dura. El hombre no es lineal. No va a ninguna parte. Si fuera a alguna parte, vía a la nada. Allí está la nada. Fuera de mí está la nada. Lo que pasa es que el hombre se mantiene gracias al eterno retorno. Yo soy la reencarnación 424. Y desde un rato será la 25. Y sucesivamente. Yo soy una bola vacía que está dando vueltas. Y como la vuelta es el mismo sitio, siempre se la ve. Y al verla, es un nada hinchado que se ve. Pero que no es nada. No es nada más que la vuelta que da. Porque si quisiera ser algo fuera de la vuelta, caería definitivamente. Me parece que podemos empezar así. Hagamos un esfuerzo de abstracción. Primero. Porque la nada no es. Eso ya te paro. La nada no es. Si al hablar de la nada ustedes entienden algo, no entienden nada. Entienden algo. De la nada no tenemos idea. Tenemos idea por reducción de la nada. Cogemos una cosa con una hoja, una página. La vamos quitando pedazos de la página. Un pedazo que quitamos y otro, y otro, y otro. Y cuando cae el último pedazo es la nada. ¿Cómo has llegado a la idea de la nada? Destruyendo el Ser. Pedazo a pedazo. Pero así, la nada. La nada no. No tienes idea. Porque es una abstracción. La nada no es. El no-ser no es. Lo que es, es el Ser. Y como el Ser es el único soporte o apoyo, apoyatura de la reflexión, la reflexión solamente se hace sobre el Ser. Sobre el no-ser no se puede hacer reflexión directa, sino desde el Ser, empequeñeciéndolo, estrujándolo. Desde el Ser se puede hacer una reducción al último pedacito de Ser. Hacerlo desaparecer. Lo que queda, que no es nada, es igual. Por la nada, no es. El no-ser, no es. Si tomamos un cenicero y decimos, este es el cenicero. Y el cenicero termina. ¿Y dónde empieza el cenicero? Digo, ¿dónde termina el cenicero? Él empieza. ¿Verdad? El aire es lo que es el cenicero. No, pero en contraposición. ¿Dónde termina el cenicero? Empieza lo que no es cenicero. Esto es que está perfecto. Esto es que es filosófico. ¿Dónde termina el borde mismo del cenicero? Allí mismo empieza lo que no es cenicero. ¿Y qué es el no-cenicero? El no-cenicero no es cenicero. ¿Ves qué idea es de nada? Entonces, la nada me nace apoyada en el ser. La nada es satélite, no es satélite, sino parásita del ser. Si no hay cenicero, no puede haber no-cenicero, evidentemente. Habrá otra cosa. El no-cenicero me nace en el borde del cenicero. Yo no tengo idea. No puedo decir, aquí no hay cenicero. Es decir, aquí, ¿ves? Aquí termina el cenicero y ya no hay cenicero. El ya no hay. Empieza sobre el borde del cenicero. El no-ser no es. ¿Dónde termina el ser? Allí empieza el no-ser. Pero está mal dicho, empieza el no-ser, porque el no-ser no empieza. ¿Ven cómo las palabras no se pueden usar? Bueno, pues, ¿qué hay que decir del no-ser? No hay que decir nada. Si del no-ser se dice algo, se le supone ser. Del no-ser no se puede decir nada. Como no sea que digamos cosas de ser aplicadas al no-ser. Y, entonces, el peligro es el descarrío. Que nos hallamos del camino sin la nada. La nada no es nada. Si está la explicación de hoy. Si aceptamos esta pintura, retengamos esta tremenda idea. La nada no es nada. Quizá incluso el vacío del que tenemos idea no es la nada pura. El vacío es la distancia entre dos realidades. Por ejemplo, un abismo. Entre dos montañas hay un vacío. No le veo el vacío. El vacío no le ves. Lo que pasa es que tiene una cierta visibilidad el vacío. Porque le ves entre dos realidades y lo que queda en medio le llamas el vacío. No. Quita las dos realidades indicadoras, las dos montañas, quítalas también. Quita los bordes del vacío a ver qué queda. Cuando no hay bordes de nada, que el vacío es todo. Todo es vacío. Entonces nos acercamos a la idea de la nada. La nada no es nada. Absolutamente nada. Si en términos de teología decimos Dios creó las cosas. La nada es lo que Dios no creó. Dios lo ha creado todo. Y la nada también no. Pues la nada no ha de ser creada. La nada no hace falta crearla. No es nada la nada. Cuando el poder creador se requiere al ser. Las cosas hay que crearlas. Las no cosas no hay que crearlas. Hay que poner el verbo contrario siempre. Si uno llega a puerta de suerto a enterarse. Tenemos la luz. Es positiva la luz. Si la luz es positiva, por lo menos el Génesis lo crea así porque ha sido creada. Hágase la luz. Pues bien. Lo contrario de la luz que es la tiniebla. Si la tiniebla es nada, ¿cómo sabré yo que la tiniebla no es lo positivo y la luz lo negativo? Es una razón muy sencilla. Toma esta habitación, la llenas de tiniebla. La llenas de tiniebla. Para llenar esta habitación de tiniebla hay que llenarla de tiniebla. ¿Vas a cerrar puertas? Pues ahí la tiniebla no es positiva, pero es segundo. Y cuando tienes esta habitación llena de tinieblas, lo cual quiere decir vacía, llena de tinieblas. Si quieres iluminar esta habitación, ¿qué has de hacer? Si la tiniebla es algo, lo primero para iluminar hay que hacer. Sacar la tiniebla afuera, hay puertas, y meter la luz. ¿Hace falta hacerlo? No. Con que enciendas una luz, hay que sacarla, porque no es nada. ¿Vale? En cambio la luz hay que sacarla, hay que apagarla. Y así sucesivamente. Pongan ustedes el sí y el no, ¿eh? El ser y la nada. Y verán ustedes como la nada, cuantas más vueltas le dan, logra, la nada no logra nada, pero logramos nosotros tener de la nada un concepto que no es, no hay concepto de la nada. Un concepto negativo de la nada, pero a través de los conceptos posibles. Las cosas que no son, no tienen esfuerzo, ni se ponen ni se quitan. No hay que poner la tiniebla, ni hay que quitarla. La luz, con que enciendas una luz, la tiniebla se quita. Según los niquilistas, ni el latín es nada, se llama niquilismo lo que estamos escuchando, según los niquilistas aniquilar, lo que no se envuelve es la nada. Por tanto, la realidad de lo creado, para entendernos, para ellos no hay creación, la realidad de las cosas, un pino, una estrella, un gusano, un hombre, son realidades aparecidas aquí, con más apariencia que realidad, pero dejemos la que no nos interesa en este momento. Están aquí, pero están aquí como una provocación de lo que debería ser, lo que debe ser, lo puro, la situación feliz y real es la nada. El entorno, las inmensidades cósmicas, están vacías. El entorno es el vacío. Y si por vacío entiendes aquello que envuelve los grandes logros de la humanidad, no sea la creación, las estrellas o el mar, sino las ideas. Por ejemplo, la idea de moral, la filosofía, la antropología, la medicina, la creación de los hombres, estas más cerca están de la nada. La estrella está más cerca de la realidad, está más lejos de la nada, que si comparamos y empezamos a lanzar terminología como toca, la estrella está más lejos de la nada que la realidad del hombre. La estrella está más lejos de la nada, es más, que una idea del hombre. Un pino está más lejos de la nada que toda la filosofía que viene. Un pino está más lejos de la nada que todo el esfuerzo del hombre para lograr una sociedad férmica. Así que no solamente la creación es un puro meteoro, una provocación, es un pecado, para que no el teólogo. Todo lo que es, es un pecado. Sin saber por qué, la nada estaba aquí. La nada que no es nada, ¿eh? El vacío estaba aquí, que es la situación, es lo que toca. Como una provocación, como un pecado, como una maldición, aparecí yo. Toda la nada, que no es nada. Y se puso de pie y dijo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Sí. Y esto lo toca hacer. ¿Quién es ese guapo que apareció aquí dentro? Somos una pura provocación. Un descuido de la nada, y aquí aparece la nada. Pero la nada se venga. Y aquí estoy yo, y aquí están las ideas, y está la estrella. Y la nada lo encuentre, claro. Como todo es nada, la estrella se queda en la nada. Déjala correr la estrella. La nada se la comerá. ¿Verdad que sí? Todo se destruye. Todo acaba. No es verdad. Usted comprende en esta gente. Como además eres una provocación, es puramente artificial. La filosofía que llega a las catedrales, son un artificio. Un artificio como el niño que cree en una fantasía, como los cohetes en la noche. Un artificio que dura un instante, y provoca la nada, pero la nada lo envuelve inmediatamente, lo arropa y lo mete en la nada, en el barco. Aquí está, por ejemplo, la vida del hombre. La vida del hombre, ¿qué es? Una luz entre dos tinieblas. Hay de ver. ¿Qué significa entre dos tinieblas? Que antes de venir yo, lo que yo era, que no era claro, era tiniebla, la noche, el cero, la nada. No había nada. No había nada de mí. Los que antes de mí no hubiera, o estaban mis padres, lo que eran, no. Yo, antes de aparecer, yo, no era nada. Eso es lo que está diciendo. Esto es verdad. Cualquiera de nosotros, antes de que apareciéramos, no éramos nadie ni nada. Por tanto, antes de mí era la nada. La nada en cuanto a mí. Yo vengo y aparezco, en vez de aparecer siete segundos, aparezco setenta años. Es igual. Pero al final, ¿qué sucederá? Conteré a la nada de la cual salí. Y la muerte es el triunfo de la nada, que es lo que toca. Porque como estamos aquí antinaturalmente, como estamos aquí contra la nada, que es el seno normal, esta provocación terminará mal. La nada un día nos podrá y nos contra. Así pues, lo que envuelve al hombre es la nada. De la nada salimos y a la nada vamos. Y así el hombre, y así las cosas, así las ideas, así la moral, etcétera. Ni que listo. No hemos de hacer la crítica, lo he dicho. Pero hemos de añadir todavía otro dato. Antes de ver luego concretamente lo que nos dice País. Este ser envuelto por la nada, este ser envuelto por la nada, ¿cómo logra sobrevivir por lo menos cinco y treinta años? Si la nada la envuelto, este es un marino bajo la presión de cien metros de profundidad. Las aguas presionan tremendamente. Este es un marino. ¿Cómo logra sobrevivir dentro de la presión tremenda del agua de la nada? Pero primero, primero porque tiene las puertas muy cerradas, sobrevivimos porque no nos asomamos bien. Si nos asomáramos es medio minuto y ya está. El submarino a cien metros de profundidad, con que abrió una escocilla, son dos nubes, así que el mar se va a poner. Así que no hay que asomarse. Y asomarse significa lo que estamos haciendo esta mañana. Estamos abriendo una puerta a la nada que nos cogerá. El hombre, por tanto, y la realidad se defiende justamente en cuanto tiene las puertas cerradas. Cuanto más cerradas las tiene, más se defiende. Cuanto menos cerradas, pues gota a gota por lo menos dentro de la nada que lo va comiendo desde dentro. Evidentemente, la situación natural es la de la homeopatía, ¿no? El llegar a la igualdad de las dos cosas desaparece del planeta. De hecho, como sabéis, no solamente en filosofía, sino incluso en religión, hay ideas de esta categoría. El hombre está hecho para desaparecer en una nada inmensa, que se entiende que está como trascendental, pero que es una nada. Ray Maxton. El ser del hombre, ser fugaz, ser contra natura, solamente se defiende de ser comido por la nada en cuanto cierra las puertas. Y una vez que tiene las puertas cerradas, ¿de qué vive? Se mantiene, eso no es vivir, se mantiene gracias a que lo deja entre la nada, que lo manipula. Y una vez que tiene las puertas cerradas, que se mantiene contra la nada, ¿de qué vive? Pues de imaginaciones de ser. Este hombrecito aquí dentro, envuelto por la nada, es un pirotécnico, un prestidigitador. Y se pasa la vida, el pobrecito de él, envuelto por millones de toneladas de no ser, el que es una gotita de ser, se pasa el minuto de vida que tiene, y viendo de sus propias ilusiones. Y se inventa filosofía, se inventa religiones, se inventa inmortalidades, se inventa partidos de la tierra, se inventa catedrales, se inventa pinturas, no es nada. Nada, todo eso no es nada. Es un pequeño submarino donde sucede todo esto. Lo cual quiere decir que el hombre que vive, que sobrevive gracias a aislarse de la realidad, de la realidad que es la nada, este hombre además solamente sobrevive gracias a lo que se inventa. ¿Saben lo que significa esto? Gracias a la irrealidad que es la nada, porque lo que se inventa no es nada, se lo inventa. Miren, miren si estamos acosados por la nada. Incluso encerrado en su submarino, donde sobrevive gracias a que ha cortado ventanas con la nada, dentro, encima, este hombre vive de fantasías, que son nada. El pobre hombre no se da cuenta, estoy convenciendo, de que cuando sueña felicidades, es manipulado por la nada. Aún en su submarino, el hombre sobrevive gracias a mentiras que se cuentan. Las mentiras que se cuentan son nada. Así pues cuando un pensador nos dice que el hombre es nada, no lo entendemos, si no lo dice así, le entiendo, 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 le entiendo. Eso ya algo me doy cuenta, me toco, lo pienso. Por lo largo te lo van explicando. No es que tú piensas que no eres nada, pero lo estás pensando tú que no eres nada. Y tu pensamiento no es creador, no puede crear. Por tanto, que tú pienses que no eres nada, no significa que no seas nada, porque justamente lo que estás pensando es nada, porque no es verdad lo que estás pensando. Pero no vayas diciendo que tú por lo menos piensas que no eres nada, porque como cuando tú piensas, piensas la nada porque lo que piensas no es real, le estás pensando la nada, le estás demostrando que no eres nada, porque lo que segregas es la nada. Ahora, hemos de insistir más, desde luego es para perderse, pero hay que ver por dónde puede pensar el hombre. El hombre, piense o no piense, como dicen ellos, lo que es cierto es que es capaz de hacer equilibrios increíbles, porque el hombre que no es nada es capaz de pensar pensamiento, y eso sería todavía algo. No, no, es que el hombre que no es nada es capaz de pensar la nada que no es, que es lo que estamos haciendo esta mañana. No solamente pensamos montañas, que es pensar algo, no, no, es que estamos hablando de la nada toda la mañana, estamos pensando la nada, y la nada no es. O sea que seguramente somos tan nada, repito, que no digo conclusiones, ¿eh? Bueno, embarcado en el pensamiento de los nitidistas. Seguramente somos tan nada, que al pensar pensamos la nada, y que al pensar la nada que pensamos, pensamos que pensamos algo. Así somos de hijos de la nada, tan hijos de la nada, que no solamente pensamos y al pensar pensamos la nada, sino que la nada que pensamos, que es lo único que podemos ser, es verdaderamente nada. El objeto también es la nada, y el producto del pensamiento también es la nada, por tanto, es nada el que piensa, es nada el pensar y es nada el pensar. Objeto, objeto, objeto y cero, es el total del pensamiento. ¿Quién piensa yo? No eres nada. ¿Qué piensas? Montañas, no son nada. ¿Y qué accionas? Pensar, pensar no es nada. El que piensa, lo pensado y la acción de pensar, son nada. Esta es la definición del hombre. Este hombre es eso. Y últimamente, pero este hombre envuelto en la nada, que vive gracias a que la nada le perdona la vida. Y que al pensar, no hace más que soltar juegos de artificio en la noche que duran un segundo, su pensamiento es totalmente negativo, no piensa nada. Objetivo. Este hombre, sin embargo, sin embargo, es capaz de creer que lo que piensa no es nada. El no aquí no es el que toca, ¿eh? La nada le diga, es algo. Nada es insultante. Yo no soy malo. Yo no soy nada, no significa que soy nada, sino que no soy nada, que soy algo. El hombre, pues, puesto a pensar, al pensar la nada, desde la nada, puede llegar a pensar que él es algo, que él no es nada. Este hombre puede decir, yo no soy esto, yo no soy lo que me envuelve, lo que me envuelve es el vacío, la nada. O sea, yo no soy nada, yo soy algo. ¿Qué quiere decir el hombre determinado? Si el discurrir es pesado en estos términos, es lo más pesado de eso. ¿Por qué pensar la nada? Porque el pensar la nada es pensar el no pensar. Es la precipitación más difícil. Pensar burradas es fácil. Pensar, saber, más fácil lo daría. Por difícil, pero, bueno, pensar algo. Pero pensar la nada es que es impensable la nada. Por lo tanto, someter a tormenta a un auditorio a que piense la nada, que es impensable, es imperdonable. Pero hay que intentar meterse por este territorio, que es el más difícil de pensar, y que tiene, como veremos en la segunda parte, maestros de dicción. Increíble gente común. Eso sí que es verdad. Y si algún día cae en manos de ustedes alguno de estos libros, hay que leerlo con respeto. Por lo menos, por lo menos, con respeto a las piruetas que es capaz de hacer el hombre con su pensamiento. Que es un aprendimiento. Y, por otra parte, para pensar en lo que, consecuentemente, en antropología, se desprende, que es lo que estamos explicando, que es a lo que vamos ahora en esta última parte, de la primera parte de la ley. El hombre que está metido en la nada. Todo es nada. Intenten creerlo. Es lo mejor. Que se lo dije una vez por insistir. No se pongan así. Ni barbaridades. No, así no entendemos nada. Intentemos entender esta gente. Ni al cabo, no, no pretenden decir mentiras. De ocaso pretenden no decir nada. Entendemos por qué si te metes por donde te hacen pensar. Pensadores de categoría. El hombre metido en la nada. Todo lo que nos envuelve es nada. Es vacío. Hemos aparecido desde el vacío y desapareceremos en el vacío, sin que quede rastro de nosotros. No queda nada. Es puramente fugacidad. La vida del hombre y de la creación entera. La situación normal de las cosas, de las cosas. La situación normal es la nada. El vacío. El caos. El hermano nos se mantiene el obsesionismo. Pero no era la misma02, sino la calamidad. lo que pasa es que hacía algo nos tratamos de aquí como debía hacer esto es, era lo que es hoy lo que pasa es que hoy esta nada tiene por dentro unas cositas que se mueven que somos nosotros, llenos de orgullo y de grandeza orgullo y grandeza que debe ser tan pequeño el orgullo nuestro y tan de poco valor que cuando terminemos ¿dónde vamos a parar? a la nada, ¿quién es el que nos devora? si por lo menos fuera un león es la nada si somos entes si somos poca cosa que es la nada la que nos devora otro pensamiento que lleva morir a manos de un león es glorioso o de un gladiador también o de un etarra también es glorioso pero a manos de la nada de la nada todos y todos moriremos a manos de la nada si somos de los que la nada nos puede ir a la nada no un niño pequeño la nada este hombre que vive envuelto por la nada que vive como una provocación a la nada pues que debería ser nada que ha sido un fallo de la nada que se ha distraído el día para el pueblo esta nada me envuelvo y dentro yo me despiendo imaginando cosas el pensamiento como esta es la antropología vayamos ¿qué es el pensamiento del hombre? en realidad el pensamiento del hombre es un rizo de un rizo de la nada una jugarreta una prestigio de la nada del hombre sumergido en la nada ¿por qué? ¿por qué? el hombre no sabe que está envuelto en la nada no lo sabe segundo y si intuye que la nada lo envuelve esto lo intuimos a veces cuando estamos cuerdos y en sanicio el hombre está loco siempre la postura del hombre es la locura ¿se ve? nosotros vamos a decir lo que pasa es que a veces nos ponemos cuerdos y decimos y decimos y a lo mejor yo me muero y no queda nada ahora estás cuerdos ahora estás cuerdos y a lo mejor todo lo que estoy haciendo no sirve para nada ahora estás cuerdos cuando dice no, yo voy a inventarme un mundo estás loco este hombre envuelto en la nada no sabe como está loco no sabe que está envuelto en nada segundo y si de vez en cuando se pone cuerdos y se da cuenta de que el mar que le envuelve es un vacío inconsolable cuando la estación del vacío si se da cuenta se revela y la rebeldía del hombre contra la nada es la filosofía el hombre que no sabe que la nada le envuelve no hace filosofía este vive pero este vive el hombre que sabe o intuye de vez en cuando que le envuelve en la nada y que inexorablemente caerá en la nada se defiende de la nada y como se defiende con los medios artificiales pensando y se inventa pues se inventan teorías fantasías la antropología la antropología de la que estamos hablando es una fantasía evidentemente antes de terminar si es verdad que no se envuelve la nada la verdadera antropología cual sea éramos nada somos nada y seremos nada es la definición del hombre la nada si lo que nos envuelve es el ser es otra cosa todo el año hemos estado hablando de la otra parte pero es que queda otra posibilidad si el hombre es de la nada y va a la nada viene de la nada y se defiende justamente de la nada desde dentro de la nada la antropología que sale de aquí es la siguiente si la nada me envuelve y vengo a la nada y voy a la nada ¿por qué no intentar llenar el vacío entre la nada y la nada? esto es lo que anexa a los hombres a la nada los tontos de ellos se han atormentado los pocos días que tienen inventando teorías porque no quieren aceptar la nada si el hombre acepta la nada es feliz ¿no? si el hombre no la acepta ahí está la inmensa catedral vacía de papel que es la institución de la humana hecha filosofía la filosofía es un intento desesperado del hombre para vencer la nada pero la nada es invencible la filosofía es una catedral de la vida si hiciéramos un paréntesis de crítica aclararíamos algo pero pensaríamos menos lo dejamos dejamos el paréntesis y toca pues si hay diálogo no pondremos después y terminemos ¿qué valor tiene por tanto el pensamiento humano? primero el pensamiento como decía Nietzsche lo copió evidentemente de eso que ahora que no había leído muy bien el pensamiento para el hombre es una consolación en la desgracia que es por tanto el pensamiento humano es el consuelo que el hombre se cuenta cuando sabe que está condenado pero la muerte se lo va a comer y que valor tiene este pensamiento evidentemente este pensamiento si quiere ser algo de pensamiento tiene como valor solamente solamente la revelación el hombre en tanto se mantiene entre dos nadas en cuanto se revela en cuanto es una energía de presión contra la nada por tanto el pensamiento del hombre la filosofía de la antropología del hombre la antropología es un esfuerzo que el hombre hace para entre dos noches ser luz para entre dos nadas o el círculo de la nada por lo menos llenar de sentido el poco tiempo que tiene y se puede preguntar entonces esas grandes construcciones filosóficas pensemos en el pensamiento griego o pensemos en el pensamiento medieval o incluso en los últimos grandes pensadores ingleses franceses o alemanes o españoles de nuestros tiempos ¿qué valor tiene todo esto? una revelación lo primero esto es lo que hace por lo menos aceptable la condena a muerte muerte que no es nada la muerte la condena a nada se está viniendo encima por lo menos nos mantenemos consolados objetivamente no tiene ningún valor todo lo que el hombre construye fuera de sí no hay nada no es nada objetivamente no tiene ningún valor solamente lo tiene subjetivamente permite al hombre sobrevivir el hombre sobrevive por tanto gracias a lo que se cuenta para consolarse y como lo que se cuenta para consolarse ya lo he dicho es una pura ficción el hombre sobrevive el hombre sobrevive gracias a la nada que se cuenta por tanto el hombre que viene de la nada y está condenado a la nada entre las dos nadas sobrevive gracias a la nada que se cuenta todo esto vivimos gracias a la nada que nos contamos al pensamiento no objetivo sino puramente subjetivo invento de nosotros mismos invento de nosotros mismos sobre nosotros mismos que nos vamos cortando esto nos permite sobrevive tiene algún sentido definitivo todo esto definitivo no en línea definitivo por lo menos de endulzar la vida humana veremos después del recreo unos textos de Nietzsche que son los más sonoros y resumiremos un poco hasta donde se puede llegar con la idea de la nada he dicho que no he hecho ninguna crítica pero quiero hacer dos líneas para terminar la síntesis no la crítica sino la síntesis es difícil de hacer sin hacer crítica al hombre le contiene saber pues le es indispensable saber al hombre lo que los liquidistas han pensado porque el hombre realmente realmente se ha estado emborrachando de su propio pensamiento durante la generación ahí la nada el pensamiento de la nada es muy importante lo que estamos pensando es siempre provisional no digo es nada como dicen ellos es provisional esto es cierto por tanto tiene más de nada que desee esto es cierto tomen ustedes los pensadores griegos vayan leyéndonos con crítica y verán son maravillosos pero el 80 o 90% de lo que pensaron hoy no es pálido ven ustedes y es de lo que escribieron porque debieron pensar mucho más que escribieron de lo que nos ha quedado del pensamiento griego mucho menos de la mitad es aceptable dentro de un millón de años menos de la mitad de esta mitad será aceptable esto estamos diciendo que la nada parasita el ser sobre 100 90 son nada y 10 son ser esta es una lección positiva que nos ha quedado esto es verdad estamos diciendo queremos construir un mundo que sea feliz que si lo logramos si lo logramos cuando esté construido las 90 partes de este mundo están condenadas a muerte no lo duden ya lo dije creo un día a Max Weber en la historia de la cultura cuando está diciendo justamente esto las culturas las maravillosas culturas la occidental a la que pertenecemos todavía y la que cabalgamos y la que nos duele la cultura occidental como todas las demás tiene un 90% de material que maneja como necesario el 90% de material es deleznable es jugante es transitorio es de paso el 10% es aceptable nos damos cuenta el material cultural que estamos manejando lo que es el tema extraño de todo lo que he dicho esta mañana el 90% son mentiras perdónenme y el 10% son verdades tirando muy largo es muy posible dentro de mil años ni el 10% ven ustedes por donde tienen razón esto acaba de hacerse aquí mismo con la mejor intención y el mejor esfuerzo tienen que hacerse insultos desde la nada todo lo que ustedes han entendido esta mañana es falso menos el 10% somos o no somos hijos de la nada claro que el 10% luego es glorioso entonces nosotros no hagamos pero ven como obliga a pensar el hombre se enorgullece ahora vamos a implantar un sistema político que no tendrá restricio esto lo dice el que no entiende nada el sistema político que inventarás si es óptimo si es óptimo será putrefacción el 90% si es óptimo si es un poco malo y tergiversado ponlo al revés serán 99,9% serán de potretumbre y el coma 0,01 será lo real la filosofía de la nada del mitinismo enseña cosas muy certas lo mismo pasa con la vida de cada uno de los otros todo aquello que son ilusiones que debemos tener ya dejaremos de saber que de las mil que tengamos realizaremos 100 tirándolas lo que saben muchas de los no más y por tanto el hombre debe aceptar el fracaso de vida emprendes una cosa de lo que emprendes con tanta ilusión cuando llegues al final habrás logrado si va bien el 10% y si va mal menos pero habrás enterrado de esta ilusión que hoy te florece con tanta ilusión con tanta alegría habrás enterrado cuando llegues el 90% es muy bueno saber inventamos una antropológica por lo que estamos intentando resumir durante este año una vez que hayamos hecho el perfil total del hombre tal como ha sido pensado el hombre ha sido pensado por el hombre en estos últimos tiempos este perfil que tendremos es válido para ir por casa para dos años o tres dentro de una temporada el 90% de este perfil que hemos sudado y sufrido durante todo el año se hundirá en la nada no es válido es correcido con esto podemos descansar no hemos hecho crítica pero sí hemos dicho que el hombre que no acepta la nada como una condición de su vida como algo que está parásito en todo lo que andemos no entiende el ser del hombre el hombre es un ser fugaz y si alguien quiere consolarse que lea por ejemplo el libro de Job que es viejo y verán como Nietzsche se queda corto Job es un nitilista rematado Job es un no la figura ¿qué es el hombre? un soplo de aire ¿qué es el hombre? una cosa que hoy es y mañana ya no ¿qué es el hombre? esa flor que encuentras en tu camino miras para atrás ya se ha jugado es una buena antropología para todos vamos a descansar otra vez